La Orquesta de Ricardo Richi Rey La Orquesta de Ricardo Richi Rey Manuel Manolito González La Orquesta de Ricardo Richi Rey 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 ¡Gracias! 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 Nuestra segunda trompeta solista, el indio Cherokee, ¡Doc Adolfus Chiron! ¡Gracias! 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 Y nuestra primera trompeta, el orgullo de Venezuela, el apureño Pedro Rafael Chamarro. Hexitvonne Pia Joven Comenca Pequeno Pia Pia Migracias Pequeno Pia Pequeno Pequeno Pia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!